¡Hey! ¿Qué? ¿Pasa chabrilla? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Destiny 2 Y estamos aquí en Nessus porque la siguiente misión de la campaña Es aquí, es aquí la siguiente misión de la campaña Así que nada, vamos a hablar con Failsafe Y vamos a ver que nos cuenta, estoy viendo enemigos por allí Eh... sí, son enemigos efectivamente Pues nada, vamos a notarlos Vamos a notarlos, que no quiero que me molesten Eh... no es que vaya yo sobrado de balas, eh, no es que vaya yo sobrado de balas, vale Así que, si no vienen a molestar, pues mejor Mejor, así me ahorro balas Y me ahorro de todo, a ver, Failsafe supuestamente está por aquí Eh... me indicaba antes que estaba por aquí, sí, parece que está por aquí, ¿no? Porque hay bastantes personas, sí, está ahí Está aquí Failsafe Hablar ¿Puedo hablar ya desde aquí con Failsafe? Hola Tú debes de ser colega de Kale Yo soy Failsafe Es un placer conocerte en persona Sé que vas para Aile Si vuelves con vida, te ayudaré encantada con tu investigación de los Vex Podríamos robarle sus cosas Era broma Robar es tan... normalmente Pero los Vex son monstruos alienígenas Los parámetros morales no aplican No es asesinato si son robots Vuelve pronto Todos mis conocidos están muertos Sus huesos son polvo Estoy tan sola ¿Ya? Gracias Eh... a ver, Failsafe La inteligencia artificial del éxodo negro Está lista para colaborar en la batalla contra los Vex en Nesus Pero ahora que Kade6 se ha salido de su embrollo Es sólo de buscar a Ikora Rey Ayuda Ikora completando la misión Sacrilegio en la luna joviana de Aio Vale, aquí podemos comprar equipamiento Y podemos también Eh... sumar para... para la facción esta de Nesus Bueno, ya... ya iremos haciéndolo, la verdad No hay prisa A ver, Aio es una luna de Júpiter Fue el último lugar tocado por el viajero antes del colapso Ahora es un páramo prohibido lleno de peligrosas criaturas y ecos del pasado Usar la carta estelar para viajar a Aio Y encontrar a Ikora Pues... vale, pues vamos para allá Abrimos la carta estelar Eh... varios eventos por aquí Varias misiones secundarias No he tenido tiempo de jugar Eh... La verdad, evidentemente no he tenido tiempo ahora mismo en... Eh... He comenzado ya las clases y evidentemente entre semana Va a estar más complicado Pero en fin de semana intentaré volver a darle caña a esto Eh... ¿A qué le he dado? Le he dado a la tierra sin querer Eh... no, no, no Lo que le tenemos que dar es a Aio ¿Qué es esto de aquí? Leviatán, incursión Ojo Estamos bloqueados por una encriptación ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está hablando Failsafe? No sé por qué estaba hablando Failsafe Eh... Me ha rayado bastante Vale, vamos a Aio Sacrilegio Pues venga, pues Sacrilegio Sin más Estamos reuniendo todos los capitanes, digamos De... De la ciudad De la antigua ciudad Para preparar ese... Ese contraataque contra la Legión Roja De momento tenemos a Zabala Tenemos a Kay Y vamos a por Ikora Eh... ¿Son tres? ¿Son cuatro? ¿Son cuatro, no? Creo que son cuatro, no estoy seguro Bueno, da igual Eh... Lo que está claro es que tenemos ya a Zabala y a Kay Y vamos a por Ikora No sé si queda uno más después de Ikora O es el último Pues sí, efectivamente, Ikora es el último Después de Ikora nos vamos a preparar Para atacar ese... Omni... Omni qué? Omni... Omnipresente Omnipresente no era Ni de coña Omnipotente Omnipotente era? No lo sé, da igual Sabemos perfectamente de lo que estamos hablando Vale Aquí estamos en Aio De todos los lugares que he visitado desde mi renacimiento Aquí es donde vuelvo El último lugar tocado por el viajero Busco respuestas Y aquí estoy, todavía sin nada Ikora, Zabala está creando una resistencia Y cree que... ¿Qué sentido tiene resistir si solo vosotros podéis sobrevivir? Creo que... Esa criatura Sabe que el viajero bendijo este lugar Creo que envió a su legión roja a encontrar algo que nunca serán capaces de comprender Y creo que seguirán profanando todo lo que consideramos sagrado Salva este lugar, por favor Es... Nuestra última oportunidad Pues muy bien Pues habrá que... Limpiar esto de... No sé... No sé que enemigos se va a ver aquí Eh... Igual nos hacen una mezcla de todo Nos meten caídos de la colmena Nos meten a los Vex La legión roja No lo sé Igual nos meten de todo ¿Quién sabe? A ver... Parece que vamos a entrar allá Vale, aquí estamos ya Eh... ¿A dónde tengo que ir? Averigua qué hace la legión roja en Aioh Vale, pues es la... Es la legión roja... Eh... Los enemigos a los que nos vamos a enfrentar Vale, pues vamos a ir subiendo Y vamos a ir yendo para allá Las naves de la legión roja entran y salen sin parar desde que llegué Tenemos que averiguar qué hacen Infíltrate en esa base Mira el cielo ¿Qué es eso, Ikora? Energía La energía del viajero ¿Qué es lo que han hecho? Es culpa mía Yo pude haberlo impedido Ikora, tú hubieras podido No, sin duda Soy más que mi luz Pude haberlo intentado Era mi deber Pero... Después de tantos años Muriendo y resucitando El viajero me ha dejado con una sola vida Y temo perderla Eso podría ocurrir igualmente Gold tiene un arma que puede destruir el sol ¿Qué? ¿Para qué quiere destruir lo que ha luchado tanto por conseguir? Infíltrate en la base Las respuestas deben estar ahí Vale, pues en camino En camino estamos a la base Eso sí, me podría haber dado un vehículo o algo A ver... Por aquí tiene pinta ya de que van a salir enemigos, eh La legión está empaquetando cosas, Ikora Averigua qué están transportando Cualquier información nos servirá Eh... Supongo que tengo que matar a estos de aquí O no necesariamente Ah, que me han visto ¿Qué hacen? ¿Magia? ¿O qué? ¿Qué hacéis? ¿Magia? ¿Qué hacéis? ¿Magia? ¿O qué? ¿Cómo de mierda me habéis visto? No, en serio, en serio Como me han visto ¡Hostias! Poder recomendado 120 No tengo yo 120 de poder De hecho no me he dado cuenta de yo De que tenía cosillas por aquí para cambiar Pero vaya, no tengo yo tanto poder, eh Ni de coña Vamos a ponernos lo mejor que tengamos Y vamos a reaparecer Estos falanges, tío, con los escuditos Van a ser pesados, eh Van a ser pesados No sé cómo me han visto, la verdad Mira, 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 ahora que no se lo espera Va a morir Y tú también vas a morir Y dónde vas tú Que vas a morir también Y ese ahí al fondo no te escondas, no te escondas Tú vas a pillar ¡Hostias! Las bestias de guerra Las bestias de guerra, cuidado Vale, vale, fuera Y fuera Listo, vale Creo que no había más enemigos aquí Sí, sí hay Vale Vale, es el único que cae Y en principio no hay ninguno más Vale, hay algo por aquí ¿Esto qué es? Esta luz de aquí Investigar Investiga, investiga, espectro Y dime qué es esto Los vex no paran nunca, ¿eh? Hay más teorías sobre por qué hacen lo que hacen que criptarcas en la criptarquía Pues muy bien, te lo has marcado, crack Vale, venga, 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 vamos a matar a estos ya Vale, estos eran legionarios, no tenían escudos Pero por si acaso Por si acaso, cuanto antes los mate mejor ¡Hostias! Me he caído Me he caído porque he empezado a echarme para atrás A ver, ven para acá Ven para acá, venga, cae Caes tú y cae el otro que está aquí escondido Venga Listo Eh... ¿Y tú dónde vas? Vale, anda Vale, parece que no lo he matado de un puñetazo y eso... Eso... Me parece bastante malo Eh... aún así, venga, vamos a seguir No, nos queda otra Sigamos, sigamos, a ver Por aquí, pues por aquí Perfecto No, parece que haya enemigos Sigue buscando No parece lógico que los cabal inviertan tanto en una base solo para abandonarla Ojo, minas espectrales Ahí, oh ¿Una perforadora? ¿Están extrayendo la energía del viajero? No, no es luz No puede otorgar la bendición del viajero Ni a mí ni a Gou O tal vez sí Pues a saber, pensaba que el taladro era eso de abajo y el taladro estaba ahí arriba Joder ¿Qué es esto? Picora ¿Qué EF es? No lo sé Drietas dimensionales Algún tipo de magia Los poseídos Es una zona de reaparición limitada Y esto de aquí parece que va a salir a un enemigo en cualquier momento ¿Qué pasa? ¿Que explotan? Sí, es como que explotan, ¿no? Sí, sí, explotan y hay que tener cuidado con eso Vale, no sé si va a haber enemigos, pero... Lo que está claro es que esa mierda explota Vale, sí, único poseído Hostia, los poseídos Los poseídos los que estaba hablando ahora mismo Pues sí que hay enemigos, ¿eh? Sí que hay enemigos A ver, es evidente que iba a haber enemigos, pero... No sé, a lo mejor no A lo mejor simplemente eran... Las cosas esas que explotaban y... No sé, iban a empezar a salir porque sí O algo de eso Vale, son bastantes, ¿eh? Son bastantes, pero van cayendo poco a poco y ya está ¿Vuelve a salir más? Parece que la explosión de esas implica que salgan más Y además no se ve una mierda No se ve una mierda Vale, ahora... Venga, 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 venga Hay muchos, ¿eh? Demasiados De hecho estoy por salir aquí Y empezar a matarlos así con ese fusil Madre mía, como destrozan, ¿no? ¿Cómo me han dejado en un momento, chaval? Vale, hayan caído unos cuantos Vale, ese ha llegado al fondo Va a molestar, pero no va a molestar tampoco mucho No sé si será el último, pero... ¡Hostias! Que hay tres Venga, toma Y tú, cae ya, anda Vale ¡Uf! Listo Ah, que hay que seguir ya Vale Siempre se sentirán atraídos por la energía del viajero Ya no son caídos ni cabal Un dios de la colmena los cambió con los poderes oscuros que robó Espera ¿Acaso Goh piensa hacer lo mismo, pero con la luz? Debe de ser eso ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Maga poseída! ¡Pues maga poseída! ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Vais a caer todos! ¡La calle os sombríos! Vale, estos son como los oscuros, es una mezcla de todo, ¿no? Un poco Venga, 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 venga Madre mía, estoy apurado, eh, de vida, estoy ahí A mitad de vida estaba, más o menos Vale, la maga esta, ¿dónde está? ¿La maga ha caído o no? No sé si la maga ha caído, me han disparado, ¿desde dónde? Vale, estos son un nuevo grupo, podríamos decir Porque tengo un poco de todo aquí Eh... ¡Hostias! Vale, creo que no queda ni de más, la maga habrá muertantes Un nuevo viajero, para convertirse en portador de la luz Junto con la Legión Roja Si tiene éxito, se volverá inmortal ¡Imparable! Tenemos que decírselo a Zavala Nos vemos fuera Vale, pues nos vemos fuera ¿Cuál es mi objetivo? Reúnete con Ikora Vale, van a salir 300 enemigos por aquí ahora, ¿verdad? Me lo estoy viendo venir Me lo estoy viendo venir Falange Falange, falange poseídos Madre mía, esto ya es otro nivel, ¿eh? Porque los poseídos estos están más chetados que los otros Que los normales Oye, mola bastante esto de los poseídos, ¿eh? ¡Hostias! Vale, menos mal que esto ya no es zona... ¿Es zona de reaparición limitada o no? No, 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 menos mal ¡Menos mal que no! Eh... A ver cómo mato yo a los falanges estos A ver cómo los mato yo Voy a sacar el Franco Voy a sacar el Franco Y me voy a asomar poco a poco ¡No me he dado! ¡Ahora sí! Venga, tú... Igual, asomate, mueres Y tú, asomate, no mueres, pero casi Vale, cuidado que no me dispare, ya solo es uno Así que vamos a ir a por él He dado un puñetazo y no lo he hecho nada O apenas nada Ha seguido con vida después de eso Vale, igual, como podemos reparecer todas las veces que queramos Porque tenemos una luz Pues... no pasa nada de momento A ver, de dos formas va a caer ya en la siguiente A ver, muere ya Muere ya que eres bastante pesado Pero... Quizá debería haber subido nivel haciendo secundarias y eso Eh... pero como no he tenido tiempo Pues pasa lo que pasa Pasa lo que pasa que voy con el nivel justito De hecho, creo que debería tener más nivel del que tengo ahora Y... claro, pues... Pasa esto Y pasa esto, ¿no? Sale mal, sale mal Sale muy mal, sale muy mal Estos lacayos están molestando bastante Oye, están saliendo enemigos de todas partes ¿Qué es esto, tío? Qué locura, qué locura Tengo algo detrás que no me deja pasar Joder, madre mía, con los lacayos estos y con... con todo ¿Dónde se ha metido? Ahí está, que se cree que no lo veo No voy a disparar más balas Porque lo puedo matar así Wow, que de enemigos, tío Que de enemigos Vamos a pillar esta munición Vale, pues... Ya la tengo entera Pues... pues no se pilla ¿Y qué es eso? Vale, esto no es nada Esto no es nada, pero aquí hay enemigos, ¿verdad? Sí Es que se... se te transportan, tío Se te transportan, hacen de todo, ¿eh? Hacen de todo estos lacayos, tío Sí, menos venir a por mí a hacer de todo, porque... A por mí tampoco... Que lo vea yo aquí con una ilusión increíble A ver... Eso de ahí puede caer Eh... En general esto... Esto puede caer, pero vaya... Pasando... Pasando... Eh... Ojo, ojo que hay más Están pesados, ¿eh? Están pesados No lo vamos a negar A ver, venga, ¿os queréis teletransportar? ¿Os queréis...? Yo os espero aquí, yo no me voy a acercar Me va a tocar acercarme, porque si no se mueven Ven para acá, ven para acá No, no, no te transportes tanto Fuera ¿Algún lacayo más? Sí, se cae más, se cae más Vale, este lacayo cae Y estos de aquí Eh... Vale, queda solo uno Queda solo este Vale, fuera Hay una falange ahí Una o un falange ahí Y vamos a notarlo así Vale, listo Eh... ¿Podemos seguir? Espero que sí Estoy sin munición ya del subfusil, eh No hay dos canales, a venta de colapso aéreo Algo ha atraído a los poseídos aquí ¿Ashermin? ¿Eres tú? ¿Qué basta? Los poseídos están mirando la energía de la Luna A menos que alguien lo impida ¡Ayú va a implosionar! No podemos perder este lugar sagrado Haz lo que debas Detén a los poseídos Haz lo que debas Pues eso es lo que estaba haciendo No sé si te has dado cuenta Estaba además intentando salvar mi vida Pues estaba intentando detener a los poseídos Falange poseída Venga, falange poseída Vale, hay bastantes ¿Qué es esto de aquí? Inmune No sé qué es eso, pero... No pinta bien ¿Qué es eso, tío? Esos gusanos descerebrados Intentan invocar hasta el último de sus amigos espectrales Para devorar esta luna Ya veo, ya veo Vale, pues vamos a destrozar estos poseídos Porque no se van a llevar a esta luna, joder Y ahora te vamos a sacar la ulti aquí En tu cara Y vas a morir, vas a morir Así de rápido vas a morir Venga, 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 venga Venga, caéis todos Caéis todos aquí Y venga, para suelo Y estamos en zona de reparación limitada Y yo me he metido En todo En todo lo bueno me he metido yo Madre mía, se me ha ido Se me ha ido la cabeza, eh Se me ha ido la cabeza Pensaba que iba a matar a alguno más por aquí Pero no ha sido así Vale, este... No muere Es que no mueren, tío No mueren de un puñetazo Hay una maga ahí o ahí algo Y yo estoy a punto de morir Hay una falange ahí Recupérate la vida Recupérate la vida Que llevo ya un rato sin recibir daño Gracias Eh... Venga Ir pillando Ha salido otra maga de estas, tío Sin munición de su fusil Sin munición de su fusil A ver, tranquilidad Voy por atrás Y lo hacemos con calma Venga Joder, en serio Te vas a quedar a eso de vida, tío Te vas a quedar a eso de vida Si estuviese a más nivel O tuviese un fusil mejor Eh... Habría muerto De hecho, vamos a tirar esto por ahí atrás Que seguro que hay alguno más Y a ver Eh... Esta de aquí... ¿Qué? ¿Tú qué pasa? Que sigues ahí a lo tuyo Hostia, es que me ha dado La falange esta Digo la falange Porque a mí me suena Más la falange Que el falange Sinceramente Eh... La callo, la callo, la callo La callo Tranquilo Es la callo sombrío Hay la callos sombríos Y hay la callos poseídos No sé qué diferencia tiene Hombre, visualmente La diferencia es clara Pero... Aparte de la diferencia visual No sé si hay alguna más Eh... Que se ha puesto un escudo No te pongas escudo No te pongas tantos escudos Tantas tonterías Eh... Tiene bastante vida, eh Tiene bastante vida Tiene el escudo ese De mierda también Eh... Para la super Me queda un rato Así que vamos a tener que matarla así Venga, ya está con la... Con la barra esa Con la barra real, digamos Eh... No, 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 no Déjame en paz Déjame en paz Muere, muere, muere Muere, muere No va a morir Me queda un poco más A ver, me escondo aquí atrás Me asomo Mueres Te da un toque Te da un toque Los iónicos estos son bastante pesados, eh Vale, yo no paro de retroceder A ver, acá yo sombrío este cae Y esta va a caer también ya Hostia, es que me mata, tío Pero que no cae ¿Qué le pasa? Oye, ¿qué pasa ahí, tío? Una granada, ya Y está prácticamente muerta Vale, me he cogido algo de munición Malas posibilidades eliminadas Dos de tres ¡Ja! Muy bien Aquí hay otro más Y encima, no paran de salir enemigos de estos, tío Tío, que no paro de mataros ¿Queréis dejar de salir? No podéis salir más, tío En la vida No paráis de morir, tío Vale, queda una maga de estas más Y no sé dónde está Vale, ya sé dónde está Ya sé dónde está Y es allí arriba Vale, para el super me queda un poco Así que vamos a tener que Vamos a tener que matarla sin super y sin nada Vale, vamos allá Tengo que buscarme un sitio para cubrirme Vale, esto no es un sitio para cubrirse O sí Bueno, más o menos Estoy sin munición, eh Estoy sin munición de la principal Y tengo que tirar de la secundaria únicamente De hecho voy a tirar del franco Voy a tirar del franco Que a ver, el franco se puede convertir en un lanzacohetes Que no sé por qué estoy yo con el franco Aquí con la tontería Cuando puedo empezar a pegar cohetazos Vale, este cohete mete 117 Vamos allá, joder Vamos para allá ¡Pum! ¿Le he metido a la maga? Sí, sí, sí Le he metido a la maga Le he metido a la maga Por un momento pensaba que solo le había metido al falange ese Vale, el problema es que, claro No tienen la misma munición de franco Que de los chocetes Pero bueno Ya está prácticamente muerta Vale, está muerta, está muerta ¡No! 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 ¡No, no, tío! ¡Iros a la mierda! ¡Iros a la mierda! ¡De verdad! ¡Me matan los psionicos estos de mierda, tío! Cuando ya me he cargado las tres malas, tío ¡De verdad! ¡Iros a la mierda! ¡Iros a la mierda! ¡En serio! ¡Iros a la mierda! ¡En serio! ¡En serio! ¡Iros a la mierda, tío! ¡Iros a la mierda, tío! ¡En serio! ¡Iros a la mierda! ¡Iros a la mierda, tío! Tiros a la mierda, tío Los psiónicos estos, tío Los psiónicos estos de mierda A ver, yo me lo he jugado mucho, pero Yo qué sé, pensaba que al matar a la maga Ya se iba a quitar la tontería esa Pero no, ya vemos que no, evidentemente A ver, eh Vale, pues otra vez arrepentiría esto Eh, venga, vamos rápido Vamos a intentarlo hacer rápido Rápido, pero sin jugarnos a tontamente Es que son muy pesados los psiónicos, eh Tío, yo podría subir de nivel También estaría muy bien Estaría bastante bien Hola maga, vas a caer, vale Vas a caer, por favor Vas a caer, por favor, deja de molestar No molestes más No voy a gastar la super, vale, no voy a gastar la super Porque no lo veo necesario, obviamente Eh, déjame en paz, déjame en paz, la callo Déjame en paz Y tú cae ya La super si acaso la utilizo para la segunda o la tercera De hecho, la voy a utilizar para esta Y se va recargando para la última Venga, ven para acá Ven para acá, ven para acá Ven para acá, muerta Venga, gracias Venga, vamos a seguir para el siguiente Venga, vamos, fuera Y aquí Pum, no sé si le he dado a alguien Creo que no Vale, me he metido otra vez como antes He hecho la misma liada de antes A ver, venga Vais cayendo, vais cayendo poco a poco, vale Poco a poco, venga, vais cayendo todos Venga, tú también, fuera Y los falanges estos, venga, van cayendo Venga, nos metemos otra vez aquí, al fondo Para ir matándolos poco a poco Vale No te cubras Vale, fuera Eh, hay más Sí, hay más Porque no paran de salir Los iónicos estos Qué pesados sois, tío En serio Muy pesados, eh Muy pesados Hola, Mada Eh, ya no tienes a nadie para cubrirte No tienes absolutamente nadie para cubrirte Los lacayos estos son basura De hecho vamos a cambiar al lanzacohetes Y te voy a meter un cohetazo Te voy a meter un cohetazo Que vas a flipar Vale Y ahora salen más Y ahora salen más Y se matan, se matan a estos más Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, para Listo ¿Y hay otro? Pues muerto también Que sois muy pesados Venga, vamos Listo Venga, venga, venga Venga Van 2 de 3 Vamos a matar a esta falange Y tenemos el lanzacohetes, eh ¿Lo tengo recargado? No lo sé Buena pregunta Lo tengo recargadísimo Pues Pues ahí va ¿Cómo? Bueno A la segunda No sé por qué ha fallado la primera La verdad Pero Pero ha fallado Ha fallado, sí Ha fallado la primera Yo no sé por dónde ha pasado el cohete Listo Creo que hemos cerrado el portal Entonces ¿Por qué sigo viendo Una dispersión anormal de neutrinos? Espera Vamos a mirar más De cerca Ostias Parece que no lo hemos cerrado Ah, arreglad este desastre insensato Ostias, que vienen más Que vienen aquí Vale, vale, vale Cuidado que vienen muchos, eh Son muchos Son muchos y están muy chetados Y además están saliendo por todas partes Eh, está todo Está todo negro ¿Qué es esto? ¿Qué han hecho estos iónicos, tío? Vale Poco a poco así van cayendo Vale No sé si queda alguno más No, no queda ninguno más Pero van a salir más Ostias ¿Qué es esto, tío? ¿Quién es Heraldo? No sé quién es Heraldo Pero voy a intentar meterme por aquí Como pueda Eh, oye Tengo que aguantar yo esto solo Tengo que aguantar esto yo solo, tío Vale, voy a intentar matar a los lacayos Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¿Qué es esto? ¿Pero dónde vas? Vale, vale, vale Me van a sacar desde aquí Y menos mal que me sacan desde aquí Porque vaya ¿Esto es un motín? No, pero vamos a investigarlo Vale, cuidado Vale, vamos a matarlos Y es que tampoco tengo un sitio para huir No tengo sitio para huir Vale, poco a poco, vale Poco a poco Pero no tengo sitio para huir Y eso es un problema Te puedo poner aquí arriba Que es donde estoy ahora Ostias, es que No veas lo que quitan, tío Es que No veas lo que quitan Chaval Recupérate ya la vida Vale, me hace falta la super Me hace falta la super Sin la super esto No me lo paso ni la coña No me puedo meter por ahí atrás No me puedo meter por ahí atrás No me puedo meter por ahí atrás Podemos ir saltando por aquí Y esquivando Mientras se carga la super En algún momento se terminará Se terminará de cargar Vale, vamos a ir matando a los lacayos Si puedo, claro Si puedo matarlos ¿En dónde se ha metido? Pero no me esquives así, tío Venga, fuera los lacayos No sé si he quedado más lacayos, ¿vale? No tengo ni idea Lo que sí sé es que a este tío Hay que esquivarlo Vale, tengo la super ya cargada Vale Vamos a ver si le damos, tío No le estoy bajando nada a la vida No le estoy bajando nada a la vida Y encima no para de sacar Aquí A sus aliados Vale, me ha mandado Aparla Me ha mandado a Aparla Literal Vale, estoy huyendo un poco Voy a intentar matar a los psionicos esos, tío Porque si no No tenemos nada que hacer Vale, fuera los psionicos Queda alguno más, ¿verdad? Sí, evidentemente quedan más psionicos Pero bueno, ya han caído más pocos Venga Uff, eh Eh, complicado, eh Complicado esto O sea, la cosa es que esto se puede hacer El multijugador El multijugador, evidentemente, pues Será mucho más fácil Eh, no le baja la vida Es que, no le baja la vida Podemos sacar el lanzacohetes, eh Podemos sacar el lanzacohetes Y aprovechar Que ha sacado ya unos cuantos enemigos Vale Eh, voy a morir, tío Voy a morir Es que, es que con una bola de esas que me dé Mirad como me deja, eh Aunque después me roce con un disparo O un psionico, tío Estoy muerto Vale, eh Uff Menos mal que se lo ha visto venir Que si no Íbamos a tener un problema Bastante grave Vale Eh, caes Algún lacayo más No lo sé Eh, no lo sé Creo que no hay ningún lacayo más Eh, tú, muere Muere que eres muy pesado A ver, vamos a sacar Cuidado Cuidado con las bolas esas, tío Es que las bolas esas A poco que te den, tío Ya te la haría muchísimo Vale, que van a salir ahí Siónicos, ¿no? No sé qué va a salir No sé qué va a salir Creo que han salido Creo que han salido muchas cosas Eh, a ver Lacayos Lacayo muere Estoy a mitad de vida Estoy a mitad de vida Mientras estoy aquí Eh Tengo que estar en movimiento Evidentemente Para que no me dé las bolas esas De energía que manda Pero lacayo solo me puede venir de frente Solo ha lanzado lacayos Si solo ha lanzado lacayos Es bueno Vale Eh, vamos a tirarle una granada Vamos a tirarle una granada Hostia, es que las bolas esas, tío La bola esa gorda que tira Es increíble, eh Vale, tío En cuanto le bajo un poco la vida Es que No sé si No sé si los enemigos los lanzan Por daño que le hago O por O por tiempo Si es por tiempo Tengo que intentar matarlo rápido En cambio Si es por daño Eh No tengo nada que hacer La verdad Vale Eh Esto es que vayan muriendo Que vayan muriendo todos Eh Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que no son pocos Vale Fuera Y fuera Uf Eh Creo que han caído todos Eh Venga Vamos a seguir Vamos a seguir metiéndola a este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Está justo aquí abajo Mira, justo aquí abajo estaba Vale, vale, vale Le va bajando, le va bajando Le va bajando la vida Le va bajando la vida Le va bajando la vida Vamos No me mandes más lacayos Ni más nada Si los manda, si los manda Que son lacayos Espero que sí Vale Parece que son lacayos Parece que son lacayos Le queda poca vida, eh Le queda poca vida Le queda poca vida Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Los lacayos Tienen que estar ya aquí Vale, míralos Eh Joder, cómo llevo los tiempos, eh Cómo llevo el timing Cómo llevo el timing Madre mía Tengo uno detrás Y otro delante Fuera Fuera los dos Vale Creo que no queda ningún lacayo más Vamos a seguir Vamos a seguir, venga Qué tío más pesado Qué tío más pesado Y cuánta resistencia tiene Vale No Que no me voy a matar ahora No Que no me voy a matar ahora, eh Ni de coña 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 Rápido, rápido, rápido Antes de que venga otra oleada más Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Listo Gracias Gracias, de verdad Gracias Wow Lo que hemos todo Misión cumplida Crilegio Y por fin Por fin Ha costado, eh Ha costado Ha sido una misión bastante Complicada Eh Yo creo que es por la falta de nivel Así que puede ser que Puede ser que haya Un día o dos Sin Sin vídeo de Destiny Para hacer yo Misiones secundarias por mi cuenta Y subir el nivel, eh Me he visto Me he visto bastante superado Me he visto Flojo Es la primera vez que me veo así Dentro de Dentro de la serie Y creo que Deberíamos 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 subir de nivel Aparte Evidentemente Vamos a ver Ya no tiene que quedar Mucho de la historia Realmente La historia de este juego No es larga La de Destiny 1 No fue larga Y esta tampoco Tampoco parece Que vaya a serlo Y ¿Dónde tengo que ir? Vale, aquí Aquí está Va a ser Mir Hombre El que hablaba con Un momento A ver, a ver A ver, un momento Esto es ya Esto es ya La siguiente misión Así que De momento Hostias, hostias No sé Me lo extrocuto ahí Parece Con ese agua Y los cables Bueno, tiene sentido A ver, tiene sentido Pero bueno Lo que decía Espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Recuerdo No sé cuándo va a ser la próxima Adiós ¡Suscríbete!